Y que pasa todo chas, soy tu mente buena streak y acaba de salir el trailer del drop 2 de la operación 6 Vamos a verlo, primero lo voy a poner aquí normal para que lo veáis todos bien Y luego vamos a analizarlo poco a poco, antes que nada gracias por el apoyo y vamos con ello Set in the tomb of the unknowns at the center of the Fira, tomb is an all-new, somber and eerie map designed for intimate fights Love him or hate him, you can always count on Chairman Prescott to do whatever is necessary to achieve victory I will protect humanity at any cost Powerful and ferocious, the Locust Disciple is a foot soldier in Ukon's army of monsters It's time to avenge the fallen, Operation 6 continues Vale, volvamos a verlo Tenemos varios personajes, Prescott y un drone que es del Gears Tactics Vale, el nuevo mapa es una mezcla así bastante, dice que son las tumbas antiguas de no sé dónde La tumba de los desconocidos en Xera Me recuerda un poco una mezcla entre el mapa, creo que ahora se llamaba Reliquia, de Gears 4, luego un poquito de Mausoleo Luego como una mezcla, no sé, es una mezcla de mapas Puede que esté guay, vale, aquí lo estáis viendo O sea, Prescott, vale, aquí tenemos a Prescott Que bueno, Prescott a mí la verdad que me da un poco igual, sinceramente, Prescott Luego tenemos aquí el drone de... Este drone salió en Gears Tactics, en una utilización que hubo Que es como un drone chetado en Gears Tactics Y luego aquí, hora de vengar a los caídos Y que la operación número 6 continúa Pues básicamente es eso Espero que se haya molado el vídeo Será si dejar un bolasho escribiese para más contenido Y nos vemos en el siguiente Nada, si es que soy un genio, tío Y en plan, al segundo